Así es gente, después de tanto tiempo de espera, el chat de vos es oficial Y en la parte está para Dragon Ball Rage, que tal si les echamos un vistazo Bienvenidos gente, bienvenidos, porque después de mucho tiempo por fin llegó lo que tanto anhelamos Lo que fueron leyendas en su momento, ya está aquí, el chat de Roblox gente, ya está disponible Y estamos aquí en Dragon Ball Rage para probarlo Bueno, bien, estamos aquí en Dragon Ball Rage, pero la única persona que tiene el chat de Roblox aparte de mí en este momento en Dragon Ball Rage es Metalizer Pero Metalizer gente, está siendo regañado por su vieja y pues ni modo, no toca más de otra que grabarlo aquí solo con mi pana, el Alex que no tiene el chat de vos activado Pero bueno gente, ya que estamos aquí presentes, déjenme introducir un poquito lo que es el chat de Roblox Como ustedes saben, el chat de vos es algo que nosotros estuvimos esperando durante mucho tiempo Ya que por fin iba a ser posible que nosotros pudiéramos comunicarnos con otras personas más allá que un chat que la verdad es muy inestable Que por simplemente poner hola pues te censuran y pues las palabras ya no funcionan Pero ahora con esta entrada del chat de vos gente, del micrófono, todo cambia La verdad es muy fácil comunicarse, asimulan una práctica real Si tú te acercas a una persona, esa persona te va a escuchar con más claridad Si tú te alejas de la persona, la persona te va a escuchar menos Hasta cierto punto, que más o menos como de aquí donde estoy yo gente, hasta esta palmera Creo que te dejas de escuchar O sea, si es una buena distancia considerable y lo cual yo considero muy bueno Porque así si tú estás en un conjunto de personas muy 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 cerca Créeme que es molesto y es complicado entender lo que están diciendo las otras personas Porque muchos hablan al mismo tiempo, otros están en sus prácticas Así que muchos pues se alejan para poder tener una práctica normal o una conversación normal Pero también gente hay que tener en cuenta esto Que ahora con el chat de vos va a ser más fácil hacer esto Ojo gente, tal vez aquí no tenemos al pequeño Timmy pero si tenemos al mini Daniel Y lo vamos a poner en práctica, vamos a ver que tan bueno es haciendo esto Hola nena, me pasas tu número Hola, eres mi pet, no me llegas Y es, caray, la kill cuenta como mía Bueno gente, esa es la voz del pequeño Timmy pero se la presto un poquito al mini Daniel Cosas como esta nos podemos encontrar aquí en Dragon Ball Rage Hay muchos other, hay muchas personas que se dedican a los PvP Y siéndoles muy honestos pues no mucho les gusta que pues que les ganen en los combates ¿verdad? Así que es muy normal que vaya a pasar esto Pero no es malo Ahora, ¿Cómo activo el chat de Roblox? Es una buena pregunta y la verdad no sé cómo activarlo Lo único gente que yo sí tuve que hacer fue subir pues como quien dice documentos oficiales míos Como mi licencia de conducir, mi identificación oficial de México en el país en el que vivo O sea, puede variar Y Roblox habilitó esta opción en mi panel que dice edad verificada No importa que yo me ponga que tenga un año de vida, mi edad no va a cambiar porque Roblox ya verificó que es mi edad oficial Y no la va a cambiar por nada en el mundo Yo creo que es eso y aparte me pidió tomar una foto a mi cara y verificar que realmente era yo De ahí es más gente, una vez te pasa eso y activas el chat de voz O sea, lo que ya tienes activado pero que puedes verificarlo Pues en sí te va a pedir como quien dice que lo actives y luego lo actives Eso es completamente pues como quien dice Porque como te decía, solamente vas a escuchar a las personas que tengan el micrófono arriba de su cabeza O ya te van a poder escuchar Como por aquí mi pana el Alex gente no tiene el micrófono activado Pues yo puedo estar hablando mil cosas y él jamás de los jamases va a poder escucharme Porque él no tiene esa opción pues sea habilitada Lo cual es un poco triste pero al mismo tiempo es muy bueno Y les voy a decir por qué Porque recordemos que Roblox es una plataforma dedicada personalmente para niños Para jóvenes, para pibes Y que activen esta opción en el caso de que sea para mayores de edad Pues puede ser un poquito contraproducente Porque recordemos que la mayoría de edad pueden ser un poquito más pesados contra los pibes Contra los pibitos Ocasionando que pues se pueden ocasionar malos entendidos Como en los cinco servidores anteriores en los que estuve Donde créanme que me dijeron groserías hasta más no poder Bueno no a mí, pero a otras personas Pero técnicamente yo estaba ahí Así que pues bueno, esperamos que les den una solución a esto Además de que yo te voy a recomendar personalmente Que si tú no estás preparado para que te digan cosas Para encontrarte conversaciones de todo tipo No lo actives Actívalo siempre y cuando estés abierto Que te puedan pasar ese tipo de cosas Yo no me imagino que pasa en los juegos donde rolean al extremo Posiblemente ya saben a qué juegos me refiero Juegos donde las cosas pueden salirse un tanto de control Empiezan con la C y terminan en hondo Ya saben a qué me refiero La verdad no quiero imaginarme qué va a pasar ahí Se activan el chat de Roblox gente Además de que créanme en Roblox hay mucha gente buena Como hay gente mala Así que tengan mucho cuidado si lo activan Sin más Nos vemos en el próximo video Y si te comentarís a gente que no No estuvo aquí para grabar conmigo Meta me fallaste bro ¿Qué te pasó? Te deseo lo mejor Nos vemos en el próximo video Pimpollo